Pues seguimos con otro nuevo video acá, los amigos atrás, pásame el chumbo del gas El muchacho aquí está pidiendo el gas Este es el gas Miren amigos aquí, el muchacho pidiendo el gas acá Se quedó sin gasolina, dice Se quedó sin gasolina el avión Javi, ¿crees? Una sola vez para que... Es para no estar levantando muchas veces Pasame ahí el goladito de hierro, papá A ver, miren A ver, miren y seguimos con un nuevo video aquí miren amigos aquí estamos están cantando los mariachis ahí ahorita ah 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabes a quién se parece? ¿A quién? ¡Ah! ¡A... ¡Martín! ¿Quién? ¡A Martín! ¡Maldita el violón! ¡No! ¿Verdad que era el pareja Martín? ¡Ah, sí! ¿Cuál? ¡Ya te esperaba! ¡Oh, de Pepe Islar! ¡No! 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 vamos a ir por las frutitas papá hay que ir por las frutitas ya ahí están las frutitas yo ya voy a ir a echarle las frutitas ahí hay chamoy para echarle también las frutitas que pase en este camino real vamos a ir por las frutitas vamos a ir por las frutitas vamos a ir por las frutitas chau 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 j chau 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 ¡Ey! 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 ¡Gema de Chile! ¿Cómo? ¡Gema! ¡Gema! ¿También se lo sabes? ¡Ya está bueno! ¡Gema! 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 ¡Réjate la mano! ¿Por qué no traje la mano? ¡Gema! Buena para cantar... ¡Para! ¡Gema! Buena para cantar... ¡Martín! Es el que está cantando... ¿Qué es? ¡Ese es mi papa! ¡Ese es mi papa! 2 años 2 años Es un dolor de muelanda Aquí andamos amigos, disfrutando de estas quinceañeras El amigo de acá, que es el papá, el que está ahí, Eugenia Por eso a las muchachas, las quinceañeras Espero que les guste el video y que les guste el video Aquí andamos en Houston, Texas, con los amigos Aquí como pueden ver, toda esta persona que está acá Son de México, del estado de Colima Estamos esperando el DJ que empiece también con el sonido León, Hawk Music, dándole promoción a... Pero luego ya está medio bolos Ya está medio bolos Ya está medio bolos Es bueno para el pago también Ya está medio bolos Ya está medio bolos Mira, ya está medio bolos ¡Vamos! Ya está medio bolos Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente, como pintando un agujo Bueno, 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 vamos a ver si terminamos con este video